Lo que menos se le explica a la gente es que estos estándares son distintos en el mundo urbano y en el mundo rural. Y por lo tanto ustedes pueden cortar más la luz en el mundo rural. Pese a que hoy día hemos pavimentado, pese a que tenemos instalaciones, pese a que existe tecnología que podría perfectamente establecer los mismos estándares. Entonces a ustedes cuando se les corte la luz en el campo, se les va a cortar por más tiempo, le va a afectar más servicios, no va a tener donde reclamar porque lo que se acaba de escribir es correcto y probablemente además tampoco se le compense. Eso no es aceptable y la verdad, señor Presidente, por su intermedio al Ministro, yo creo que requiere una intervención muy decidida de la autoridad. Déjeme, para permitir que el diputado Arriaga ocupe luego el resto del tiempo de mi bancada, plantearle algunas inquietudes bien concretas. Primero, las empresas ya están planteando que aquí hay que revisar la tarifa, el precio, porque estos cortes y esta duración insoportable de los cortes sería efecto de un precio inadecuado. Yo no los había escuchado quejarse hasta acá y sus utilidades son bastante relevantes. Pero entonces ahora dicen que hay que modificar las tarifas, subir los precios. ¿Para quién? Para que alguien conteste el teléfono, para que alguien reciba un reclamo, para que la camioneta que tiene que reponer el servicio llegue a donde tiene que ir y no tenga que partir un alcalde o un concejal a perseguirlos para llevarlos a ese lugar. Primero, yo creo que todos tenemos derecho a saber si las tarifas que hoy día están establecidas pagan la calidad de servicio que en estos casos, en mi opinión, no se cumplió. Primero. Segundo, la diferencia entre los estándares de calidad a los que tenemos derecho en el campo y a los que se tiene derecho en las ciudades no es razonable para una enorme cantidad de casos. Yo fui superintendente cuando se implementó en Chile el régimen de compensaciones que no se aplicaba anteriormente. Y lo que le quiero decir es que las condiciones han cambiado lo suficiente como para estar seguros de que hay un conjunto de zonas rurales donde los habitantes del campo deberán tener el mismo derecho a compensación, es decir, al descuento en la boleta por la energía que no se les suministró, que es lo que ocurre en las ciudades. Déjenme expresarle mi preocupación, además, por la forma en que están operando los equipos de coordinación operativa de emergencia. Porque resulta que acá tampoco podemos decir que estas son solo las empresas, las empresas tienen una obligación, ustedes sancionarán, se multará, se exigirá el pago de compensaciones, pero resulta que antes de cada frente mal tiempo se constituye un comité operativo de emergencia que presiden los intendentes, que integran la ONEMI, que integran una serie de servicios. Y yo quisiera saber cómo es posible que sabiendo que he venido en frente de mal tiempo de estas dimensiones, no se haya anticipado el colapso que afectó a más de 400.000 personas en la zona centro-sur del país y que en el caso de la región de O'Higgins tuvo a sectores muy importantes con más de cinco días sin servicio. Quiero plantearle, además, y finalizo mi intervención, señor Presidente, que claramente tenemos también aquí una prioridad en materia de derechos de los consumidores. El Servicio Nacional del Consumidor ha levantado un conjunto de reclamos de personas a las que se les quemaron artefactos, que tuvieron perjuicios importantes, pero sin embargo, el Servicio Nacional del Consumidor no puede representar a los microempresarios, a los almaceneros, a los pequeños comerciantes que sufrieron las mismas pérdidas y que quedan absolutamente desprotegidos, particularmente en el mundo rural. Lo que ha ocurrido es inaceptable y yo, Presidente, quiero pedirle a nuestras autoridades que asuman que las personas no distinguen y que tratándose de monopolios regulados con tarifas fijadas, entre otros, por quienes nos acompañan esta tarde, la responsabilidad que el Estado tiene en la fiscalización y en el control de estos estándares de calidad es indelegable. He dicho, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado Espejo.